Lo que ha quedado totalmente en claro es que los sorteos en la Cámara Civil y Comercial Federal son absolutamente irregulares, que había un sistema de asignación de causas por turno, que esto permitía lo que llamamos forum shopping, es decir, la elección de un juez determinado a medida, porque ya se sabía, los abogados sabían a qué juez le iba a tocar determinada causa y así fue como se inició la causa del Grupo Clarín, la famosa medida cautelar que ya lleva casi 3 años de que fue dictada, se inició utilizando este método, el forum shopping, es decir, eligiendo al juez que iba a dictar sentencia, en este caso al doctor que estaba a cargo del juzgado número 1 en los días que iniciaron la causa. La Corte inevitablemente va a terminar resolviendo, los tiempos son los que están en juego, si va a resolver persaltum en forma inmediata o va a resolver una vez que se cumplan todos los plazos procesales, una vez que resuelva la cuestión de fondo el juez de primera instancia, se apele a la Cámara, la Cámara resuelva y recién por recursos extraordinarios llegue a la Corte. Me parece que del testimonio de hoy vamos a hacer otras evaluaciones, pero ha quedado claro que el acta del 11 de septiembre referida a una decisión que se había tomado el 5 de septiembre era un sorteo muy poco habitual, extraordinario y que es la única vez que se hizo un sorteo para asignar causas que están en autos para sentencia, con un sistema en el que ni siquiera había bolillero, con un sistema de papelitos que parecería más algo así como jugar al amigo invisible y no una designación seria como merece la justicia argentina de acuerdo a las normas y los reglamentos que corresponden. Ha quedado claro, de acuerdo al testimonio del secretario, que eran aproximadamente 5 camaristas en un momento en el que como él mismo lo ha sostenido, todavía la Cámara estaba en un estado de colapso por la cantidad de causas y por la complejidad de la tramitación de las causas. Es decir, que lo que ha quedado claro es que mientras en la justicia existían en esos juzgados y en esa Cámara una gran complejidad de causas en trámite, había 5 camaristas que se tomaron licencia para ir a Miami y vamos a recibir con posterioridad la información concreta de quiénes eran los 5 camaristas y cuántos días habían pedido de licencia.